Bueno, lo positivo que tiene es que no te puedes estar lamentando de lo que pudo ser y no fue. Eso es lo mejor que podemos tener ahora mismo. El poder reivindicar gente ante nuestra decisión con un buen partido y en poco tiempo. En tres o cuatro días ya estamos otra vez con la mente puesta en otro partido y lo pasado, pasado está. Bueno, que tenemos en línea. Está todo tan igualado que el mando de partidos realmente es una zona noble, en el momento que es un traque, pues, va a estarse bien un poquito más abajo, pero bueno, yo sigo diciendo que todo esto no ha hecho más que empezar, no es una cosa que nos preocupe, por lo tanto vamos a seguir trabajando de la misma manera.